Este tema, esta canción, madre, madre, madre ausente, madre ausente, eclipse ¡Uuuh! ¡Gumbia, gumbia! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Arriba las palmas! ¡Eh, eh, 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 sube, sube! ¡Dónde se las vamos arriba! ¡Dónde se las vamos arriba! ¡¿Qué suena?! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Dice! Yo no entiendo la razón, ¿por qué te la llevaste? Si sabías que la amaba, Dios mío, me la quitaste Ahora mi hijita está llorando, por la madre que la dijo Pasan las noches tristes sufriendo, quiero oír la voz de mamá Para ti, vale, esa canción Vamos a ir de todo el mundo, arriba los patas Donde están las manos arriba, donde están las manos arriba Que suena, que suena, que suena, que suena Cumbia Era feliz en mi hogar, una familia llena de amor Ella era la alegría, Dios mío me la quitaste Ahora mi hijita está llorando, por la madre que la dejó Pasan las noches tristes sufriendo, quiero oír las palmas arriba Donde están las manos arriba, donde están las manos arriba Donde están las manos arriba, donde están las manos arriba Donde están las manos arriba, que suena, que suena, que suena, que suena Ya no sufras más, ella se fue, ya no llores más, si se la llevó Todos los dos, le diremos adiós, que nos lleve conmigo Ya no sufras más, ella se fue, ya no llores más, si se la llevó Todos los dos, le diremos adiós, que nos lleve las palmas arriba Abriben las palmas, suenas, suenas, calma Ustedes ya saben, retornan Ya no sufras más, ella se fue, ya no llores más, si se la llevó Todos los dos, le diremos adiós, que nos lleve con mamá Ya no sufras más, ella se fue, ya no llores más, si se la llevó Todos los dos, le diremos adiós, que nos lleve con mamá Y las palmas, las palmas, arriba, arriba la mano No sufras más, ella se fue, ya no llores más, si se la llevó